¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? No te detengo si es tu gusto ese camino No habré de seguir Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras Y sin juego sé perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder ¿Qué tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver? Más sin embargo Jamás me verán llorando por tu querer Yo sufro por tal que sufras Y sin juego sé perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder